Señores, es esposa de Chino Miranda, es integrante de Chino y Nacho, quiere quitar al bebé. Es una pena que esta mujer, viendo cómo ese chico está sufriendo por lo que está pasando, quiera hacerle ese daño tan grande. Eso lo veo súper mal de parte de ella. Y ahí es donde tú te das cuenta que uno nunca acaba de conocer a las personas, porque cuando Chino estaba súper bien y estaba pegado en la música, esta tipa estaba atrás de él pero full. Y miren cómo son las cosas del mundo, ahora quiere quitarle todo al brother. Yo te digo a ti que el mundo se está acabando, señores.